Todavía estoy en 19 que hice con un puto sharpie Ríndose de mi por alejarme Ríndose de todo lo que pasamos y dimos por terminado Y del maldito impulso que tenía de abrazarte Sigo dibujando lo que no me pedías Retratos de mi miedo con una mirada fría Tú me diste mil cartas, yo con una podía Darte la mejor sonrisa con una mala poesía Que Dios te bendiga si es que de verdad existe Si lo hace lo vio todo, hasta el día en que te fuiste Algo que yo te agradezco es que nunca me mentiste Hasta que me dijiste que ya me superaste Que me amate soledad, no pudo la distancia Vuelvo a hablar de ti, ya formas parte de mi ciencia Te gustaban mis defectos, a mi tu esencia Más parece que el amor, tienes ello de vigencia Perdí el interés en regresar, solo digo lo que pienso Lo que pienso No me malgastes que no vuelvo Algo parecido al tiempo Perdí el interés en regresar, solo digo lo que pienso Lo que pienso No me malgastes que no vuelvo Algo parecido al tiempo Que yo no sabía que un girasol tiene espinas Y que la diosa olía más de lo que yo decía Podría decirte todo y más de lo que te imaginas Pero hacerlo de frente no sirve de nada en rimas Tomando las nubes como algodones de azúcar Dame un grito de esos como si tú fueras Celia Fúmate mis hojas, luego tréname las venas Que sea tinta, que dibuje toda nuestra periferia Tomando las nubes como algodones de azúcar Dame un grito de esos como si tú fueras Celia Fúmate mis hojas, luego tréname las venas Que sea tinta, que dibuje toda nuestra periferia Lo blanco vuelto rubi, tus iris esmeralda Pupilas dilatadas Tus labios mal, el viento sopla tu cabello Lo hace perder la calma Al revolver de la ruleta no lleva balas de salva Lo blanco vuelto rubi, tus iris esmeralda Pupilas dilatadas Tus labios mal, el viento sopla tu cabello Lo hace perder la calma Al revolver de la ruleta no lleva balas de salva 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 Lo blanco vuelto rubi Y tus iris esmeralda Que siempre salgo del tema Siendo rimas contigo Eso se debe a que inspiras lo que a mí más me ha dolido Que dejé la fuente llena De deseos incumplidos No sé cambiar de página Soy más de quemar libros Si quiero recordar Solo debo inhalar el humo De amores a los que ahora soy solo un desconocido Más besos de otra boca Son todo lo que consumo Por buscar otros labios que a mis besos den sentido